Fierme con mis santitos, el ego al abrir mis caminos Puesto a lo que me digan, por respeto me arrodillo Me miran bien, por ellos cambio mi destino Y pa' mi racita me apodan como el padrino Fierme con mis santitos, el ego al abrir mis caminos Puesto a lo que me digan, por respeto me arrodillo Me miran bien, por ellos cambio mi destino Y pa' mi racita me apodan como el padrino No soy el destino el que me tiene amarrado Soy un hijo de orula del mismo leo mi plato Infame cobijó cuando lo he necesitado Changó me ha librado de problemas del pasado Soy el padrino consagrado en mi camino Nacido en Houston, Texas, Tamaulipas, no te olvido Me jale pa' Río Bravo solo siguiendo mi signo Soy hombre de tabaco, todo, tengo nada de envidio Esto no fue de repente, pero me avente la misión Soy hijo de orula claro y leo a su mención Un fiel creyente y le mando a hacer canciones Esto lo hago pa' los falsos centros de mi religión Aquellos que se cuelgan de mi nombre Quieren copiar, igualar y hasta la envidia se esconde Entiendan que esto no es moda Y de su boca ya saquen mi nombre Y quien me cuida no duerme Ya sabes que Firme con mis santitos El igual abre mis caminos Pues todo lo que me digan por respeto me arrodillo Me miran bien por ellos, cambio mi destino Y pa' mi raza me apodan como estaba Pa' mis santitos El igual abre mis caminos Pues todo lo que me digan por respeto me arrodillo Me miran bien por ellos, cambio mi destino Y pa' mi raza me apodan como el padre Estoy en Manhattan y por Nueva York me ven O'Bun me da bendiciones en dolaritos de cien No digo que hay de sobra, pero si traigo con qué Alejandro al falso amigo que me quiera ver caer En un pinche trescientos En el barrio la zumbé Habrán una troquita placosa en mi EGMC Por ahí me ven, ya saben quién La santería me cuida, frica cubana también Solo tengo mis tallares, nunca me doy a notar Con la santería me cuido de la envidia nada más Porque hay mucha gente falsa que de esto quiere ganar Los falsos van pa'l caso, pero yo nunca abro mal Y de este lado loco acabo trabajando Salí de R.D. y me a chiñolando chingando Si me retacho es pa' darme un descanso Los santos me dicen dónde y el billete yo lo hago Y está pa' mis santitos Juez o el Sánchez Juez o el Sánchez carnal Juez o el Sánchez carnal Cumbia, cumbia, cumbia bélica Es el infante Y esto sabes quién más El de Sierra Fox Pura cumbia bélica